Hoy viene, una sardina o qué? Ya estaba pegada hace rato Frentoncita, jeje No puede ver, estoy soltando Jeje Jeje Mmm Ya Se soltó Oh Que belleza de mojarra Y que es lo que trae ahí? Ah Bueno Que es lo que trae ahí? Ah Buena mojarra Con pura micro pesca Hey we Que es lo que trae ahí Que es lo que trae ahí? Ustedes van a meter a ver Que es lo que trae ahí? Tiene que ser lo que trae ahí? Que es lo que trae ahí? Que es lo que trae ahí? Que es lo que trae ahí? Y va a llegar la vaca. Que bechizo. Esto está más azul. Y va a llegar. 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 Y va a llegar.